Jóvenes y señoritas de Quinto Turismo, un gusto saludarles nuevamente el profesor Diego Jiménez en el curso de Administración de Empresas. Hoy vamos a hablar sobre una estrategia que utilizan los gerentes, los administradores de una empresa para facilitar conocimiento de nuestros empleados. También es conocido como capacitación, existen capacitaciones virtuales con el sistema llamado e-training, que sobre todo va a proporcionar recursos educacionales de gran valor al alcance de los trabajadores donde y cuando lo necesiten, llevando entrenadores a todo el mundo a través de la red. Este medio electrónico permite un feedback que logra un círculo de mejora continua. Para mejorar con el e-training, los encargados del tema deben identificar los problemas en los negocios que pueden ser resueltos mediante la adquisición de conocimientos, el desarrollo de nuevas capacidades y modificaciones de conducta con el propósito de aplicar nuevos programas. Entonces, si nosotros estamos administrando una empresa y nos damos cuenta que en nuestros empleados no existe armonía, hay mucho conflicto personal entre los empleados. No se llevan bien, ¿verdad? Se hablan poco y lo que ha generado en nuestra empresa es que hay un descontrol en el ámbito personal, ¿verdad? Porque no trabajan en equipo. Entonces, lo que yo puedo hacer como administración, puedo utilizar esta estrategia llamado e-learning. Yo envío una capacitación donde les hable de la importancia de la cultura organizacional, donde les hable sobre valores, donde les explique yo sobre la importancia de una buena relación interpersonal, ¿verdad? Y esto tendría que ayudar a que mis empleados se lleven de mejor forma. O, por ejemplo, si yo tengo mi restaurante, ¿verdad? Y en mi restaurante, pues, yo me doy cuenta que a lo que les cuesta a mis cocineros es que ellos realmente no pueden picar, ¿verdad? No pueden picar bien el tomate, que lo hacen de forma muy lenta. Y entonces, lo que yo puedo hacer también es una capacitación virtual, donde yo envíe un video, ¿verdad? Mis empleados, que ellos lo puedan ver en su casa o donde tengan tiempo y yo voy cortando, ¿verdad? Las rodajas de tomate, le voy explicando cómo es el corte adecuado, el cuchillo, la forma de agarrarlo. Y con esto, ellos tendrían que ir mejorando el trabajo en sus diferentes puestos. ¿Por qué utilizar e-learning en las empresas? Por los costos, ¿verdad? De seminarios, porque se pueden aprovechar la ventaja competitiva que ofrece el internet, centrando sus estrategias de capacitación y entrenamiento en línea, generando ahorros importantes en costos. También porque vivimos en una área de cambios con desarrollos tecnológicos y presiones de globalización sobre las empresas. Para competir, los empresarios deben asimilar mucha información de nuevos productos de mercado y de la competencia. Los retos a nivel de aprendizaje requieren de nuevas herramientas y el e-learning les ofrece para ayudar a los empleados a enfrentarse a estos retos. Tenemos algunos beneficios, ¿verdad? Podrían ser, tenemos ventajas y desventajas. Algunas desventajas de utilizar esta estrategia de nuestras empresas es que todavía se tiene una mentalidad que para que nosotros podamos aprender hay que asistir a un lugar físico. Algunas personas no tienen acceso a la web. El empleado debe asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje, que esto es bien complicado. Ventajas, ¿verdad? El acceso y la flexibilidad. En términos económicos, podríamos sacar ventajas. Se pueden adquirir las cualidades de responsabilidad, interacción con la tecnología, la disciplina, el orden, la búsqueda de alternativas a un problema y la iniciativa. Bases de una estrategia de una capacitación online. Hacer uso de herramientas de simulación, colaboración y personalización. Complementar las estrategias online con la enseñanza personal o grupal. Concentrar los esfuerzos de e-learning en la mejora de metas de negocios mensurables, como productividad, aumento de grado de respuesta de los equipos de venta o eficiencia de cuadros gerenciales, ¿verdad? Como ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Ustedes van a realizar una capacitación. Lo que yo les quiero que sí quede claro es que es un tema que ustedes elijan. No por fuerza tiene que ser algo relacionado a su carrera. Aunque sí es recomendable, ¿verdad? Si ustedes envían un video de algún tema que tenga que ver con su carrera, pues mucho mejor. Pero si no es algo que ustedes quieran dar la capacitación que no tenga nada que ver con algún tema afín a la carrera de turismo, también lo pueden hacer. Y el video tiene que durar 6 minutos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo soy señorita, ¿verdad? Y a mí me gusta el maquillaje, yo soy muy buena maquillándome. Puedo hacer mi video de explicar cómo es la aplicación adecuada de un maquillaje, ¿verdad? Si yo soy bueno en la cocina, bueno, yo voy a enviar un video donde yo explique cómo hacer una pequeña ensalada. Si yo soy muy bueno, ¿verdad? Por ejemplo, en algún deporte en específico, también me puedo yo grabar explicando algunas técnicas sobre el deporte que a mí me guste. Algún tema en lo que ustedes jóvenes y señoritas sean buenos, ¿verdad? Cualquiera. Como vuelvo y repito, si es algo relacionado a la carrera de turismo, mucho mejor. Pero si no, también lo pueden enviar, ¿verdad? Hacen ustedes un video, ustedes explicando, así como yo lo estoy haciendo ahora, ¿verdad? Sobre un tema en específico. Se graban, tienen que salir ustedes, mínimo un video de seis minutos, donde ustedes expliquen algo que consideren ustedes que es importante que nosotros aprendamos. Y me lo envían siempre a la plataforma. Un gusto es saludarles. Jóvenes y señoritas, si cualquier duda, también me escriben por la plataforma. ¡Gracias! ¡Gracias!